Hay una pregunta muy interesante que podemos hacernos después de leer el Mesías de Dune. ¿Es Muadib realmente el bueno de esta historia? No me refiero tan solo a el Mesías, sino a Dune en general. Porque, ¿qué hizo Muadib llegados a este punto en la saga? Primero llega Arrakis con su familia con la intención de explotar los recursos naturales del planeta. Luego utiliza los mitos y las leyendas de los Fremen para llevar a cabo la venganza por la muerte de su padre. Y de paso, convertirse en emperador. Forzando a Irulan a casarse con él para tener una cierta legitimidad a la hora de ocupar el trono. Y todo esto para finalmente utilizar a sus legiones de Fremen para desatar una yihad a lo largo y ancho del universo que mató a 61 billones de personas. En el vídeo del Mesías me confundí. No son 61 millones, son 61 billones con B. Aunque Frank Herbert era estadounidense, así que probablemente utilizaba la escala corta numérica. Lo cual hace que esos 61 billones para nosotros sean 61.000 millones de personas. Pero la cuestión es que al final de El Mesías de Dune no sería raro pensar que Paul Moadib es en realidad el villano de la historia. De hecho yo diría que si los Harkonnen no fuesen unos villanos de dibujos animados prácticamente, lo natural sería pensar que Paul es en realidad el villano. Esto es algo que el propio libro, que el propio El Mesías ya plantea. Hay un momento en el que el propio Paul se compara a sí mismo con Genghis Khan y con Hitler. Y dice que en el fondo esos tiranos no fueron nada comparado con él. Porque por culpa de Paul murieron planetas enteros, hasta la última persona que vivía en ese planeta. Y encima, Paul es presciente, así que prácticamente conocía la yihad antes de que ocurriese. Era consciente de que sus actos le llevaban a la yihad. Pero claro, otra cosa que podemos preguntarnos es, ¿hasta qué punto Paul conocía la yihad? En el primer libro se nos define la presciencia como estar en el fondo de un valle rodeado de montañas y querer ver más allá de las montañas. Otra forma más precisa de describirlo sería como estar en el mar y querer ver más allá de las olas que te rodean. Es posible que de repente surja una ola grande y no puedas ver más allá de ella. Por esto, creo que siempre es discutible, ¿hasta qué punto Paul conocía las consecuencias de su ascenso a Padishá, emperador? Sobre todo porque no es algo que se nos defina muy bien en los libros. A partir de aquí son todo especulaciones por parte del lector. ¿Hasta qué punto Paul conocía las consecuencias de sus actos en el primer libro de Dune? Déjame en un comentario tu opinión. Uno de los detalles, en mi opinión, que hacen que el mesías de Dune enriquezca tantísimo la historia del primer libro de Dune es que nos deja ver que Paul, incluso ya al final de Dune, cometió algunos de los mismos errores que ya había cometido su padre. A partir de que Paul toma el agua de la vida y se convierte en el Quiz of Haberage, empieza a dudar cada vez menos y menos de sí mismo. Porque claro, es capaz de ver el futuro. ¿Cómo va a equivocarse? Los poderes que Paul adquiere al final de Dune le llevan a dejar de dudar de sí mismo, que era lo que le situaba por encima de los demás líderes de Dune. Y es este exceso de confianza lo que propicia que aparezcan los problemas del segundo libro. Y de hecho, el largo argumental de Paul como personaje en el Mesías de Dune es ver cómo va recuperando poco a poco la capacidad de dudar de sí mismo. Es algo que vemos de forma clara cuando Paul habla de la incapacidad de tener una visión clara del futuro. Y esta duda de su propio poder hace que Paul deje de mirar tanto al futuro y comience a mirar hacia su propio pasado. Esto es algo que, curiosamente, entronca muy bien con Dios Emperador de Dune, en donde el Dios Emperador nos dice directamente que es de necios fijarse en el pasado, en lugar de mirar al futuro. Pero el caso. Al mirar hacia el pasado, Paul comienza a replantearse las decisiones que lo llevaron hasta la situación en la que se encuentra en ese momento. Y al final del libro vemos cómo Paul directamente cuestiona la senda de oro. ¿Hasta qué punto podemos justificar el sufrimiento y las desgracias que trae consigo la senda de oro? Esto forma parte de otro de los temas del Mesías de Dune, que es la deconstrucción del héroe legendario. Con la peculiaridad de que en este libro es el propio héroe legendario el que se deconstruye a sí mismo. Y es curioso ver cómo la propia opinión de Paul Moadir va cambiando a lo largo del libro. Porque al final, Moadir rechaza seguir la senda de oro porque no ve justificada la destrucción y el sufrimiento que ella conlleva. Y esto es algo que vemos de forma clara en Hijos de Dune. En el vídeo del Mesías, hubo unos cuantos comentarios de personas que directamente decían que Paul Moadir había sido un cobarde por no aceptar la senda del oro. Y de verdad, me flipa esa opinión. No os dais cuenta de que para Paul lo fácil era seguir la senda del oro. Es terriblemente simbólico que Paul se vuelva ciego al final de este libro. En buena medida, que Paul vaya directamente a la trampa que le tienden los conspiradores, deja ver que acepta sus acciones pasadas. Y el hecho de que no puede hacer nada por arreglar el sufrimiento que causó en el pasado. Vemos como Paul, al igual que el Duque Leto en el primer libro, no le queda más remedio que afrontar las consecuencias de sus actos. Y en buena medida, aceptar la posición a la que le llevaron sus propios actos. Aceptar esta posición es lo que le permite ver sin ojos. Porque en líneas generales, conoce el camino que su posición le obliga a seguir. Pero claro, surge algo que interrumpe su visión. Leto II. Al ser incapaz de ver a su segundo hijo, Paul se da cuenta de que Leto II va a ser un agente del cambio que básicamente va a cambiar toda la visión que él tenía. Ya no puede seguir la Senda del Oro, porque la Senda del Oro ya no es igual que la visión que Paul tuvo de ella. Y he aquí otra de las razones por las que Moadip se acaba sacrificando al final del libro. La Senda del Oro, tal como Paul la había visto, es incompatible con la existencia de Leto II y de Gánima. Y antes de poner en riesgo la vida de sus hijos, Paul escoge morir. De verdad, me flipa que haya gente que pueda pensar que Paul es un cobarde por esto.